Es el momento exacto en el que este sujeto fue detenido y remitido a la Dirección General de Tránsito por conducir con 247 miligramos de alcohol en su cuerpo. Fue sorprendido por los agentes de tránsito y las autoridades de transporte tras montar un control antidoping en una zona donde hay decenas de bares, la avenida Los Andes. Conlleva todo lo que la ley establece, ha sido detenida, su vehículo o su automotor es detenido y tiene que pagar una multa establecida por el viceministerio de transporte que también va a un récord en su licencia. Sacar de circulación a conductores peligrosos es el objetivo de las autoridades, pues quienes conducen un vehículo en estado de ebriedad ponen en riesgo la vida de otras personas, acción que es avalada por los conductores responsables. Estarían bien, están bien, verdad, para, como le digo, para observar cada conductor cómo anda, verdad, sus documentos, si anda ebrio o cómo anda, pues para mí está perfecto. Para tener una prevención en el área, está factible, teniendo en cuenta lo que las personas están haciendo hoy en día, verdad, que hay que tener cuidado y que si van a tomar, que no hay que manejar, verdad, ya que está en alerta la Policía Nacional Civil. Los controles antidoping continuarán instalándose en diferentes puntos del país durante los próximos días. Las autoridades recomiendan evitar tomar el volante si consume bebidas alcohólicas o podría ser multado, ir a prisión o morir. Con imágenes de José Delgado, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.